Me llamo Luzmila, soy de Ucrania, vivo aquí hace 11 meses porque soy refugiada y vivo aquí con mi madre porque nosotros llegamos juntos y yo ahora soy la voluntaria en la Escuela de Adultos La Verneda como la profesora de inglés. Ahora hay una guerra entre mi país y Rusia. La situación en el territorio que está ocupada está muy mal. Hay mucha gente que pierde sus pisos, no hay comida ahí, casi no hay. Hay bombas ahí, hay gente que está muriendo cada día y por eso nosotros teníamos que salir. Escogemos España porque mi madrina vive aquí, en Madrid, pero el gobierno nos dijo que nosotros teníamos que salir de Madrid y teníamos que vivir solo en Barcelona. Durante seis meses nosotros vivimos en el centro de refugiados, en Casa Bloch, y después nosotros tuvimos el permiso de trabajo y ahora vivimos en otro piso. Pero este tiempo cuando nosotros esperamos la decisión de España, si nosotros tenemos el estatuto de refugiados o no, puede estar muy largo. Yo fui a la Escuela de Verneda y yo me apunté a las clases de español y pregunté si yo puedo ayudar con algo. Yo puedo ayudarle, por ejemplo, yo hablo inglés. Si la escuela necesita mi ayuda, yo puedo ayudar. Y ahora yo enseño la sola en clases de inglés. Esta experiencia es muy buena. Me gusta mucho cuando yo enseño algo y la gente me entiende y me dicen, no, gracias, yo tenía una pregunta, pero tú me dan una respuesta y ahora yo entiendo todo bien. Es muy buena porque yo tengo una oportunidad. La escuela aquí es no solo para estudiar, es para conocer a la gente, para tener un tiempo juntos. Antes, cuando yo fui a España estaba un poco triste, porque yo tenía solo estas cosas, solo clases, citas y nada más. Pero ahora yo tengo que hacer muchas cosas. Ahora yo tengo clases de inglés, ahora yo tengo muchos amigos, ahora yo tengo pareja lingüística. Por ejemplo, mi amiga mejor, sí, aquí en España, yo la conozco en esta escuela. Y yo estoy muy feliz por eso. Ok, vamos a aplausos a Carolina. Ok, gracias. Gracias a Carolina en general. Gracias. Gracias.